este es la chata visto de cerca visto en primer plano hola como están espero que estén super bien super chévere super cool super nice actualmente me encuentro en un cruce fluvial que se hace de esta manera con unos medios de transporte que le llaman chata está un poco lejos de aquí ya en un momento más va a cruzar de ese puerto a este puerto de aquí este es el cruce que hay entre los distritos de villa quintiarina y el distrito de unión progreso y está este río se llama el río apurímac y este río es el que separa los departamentos justo al frente ayacucho a mi lado este río está en su época crecida y es bastante arriesgado de cruzar literalmente en unos minutos voy a pasar de ayacucho a cusco así de esta es la maniobra que hacen tiene que fijarse ahí en ese espacio adecuado para que los carros puedan bajar en la chata visto de cerca visto en primer plano estas plataformas hay de diferentes tamaños esta es una mediana hay otro más grande donde le caben 44 camionetas 4x4 mira la llanta adelante tiene que hacer esa maniobra necesariamente y las camionetas definitivamente es más fácil porque ambas llantas tienen que estar alineadas en esa rama nada más es mucho más sencillo cuatro de estas camionetas son los que entran a la zona son los que entran en una en una de estas barcazas grandes vean esta barcaza está conducida por dos motores número 60 y 40 para los que saben de capacidades de motor un motor número 60 es un motor de bastante capacidad de mucha fuerza por temas de prevención tiene otro motor aquí un tercer motor para prevenir porque imagínate qué qué él que la barcaza o la chata como le llaman a esta plataforma se apagar el motor ahí van a ver un trozo grande de madera de leña o de tronco de madera que está viniendo en la parte junta la parte central de tu pantalla ese tipo de material viene por acá por el río traídas desde donde desde no sé quién sabe dónde ya y son a veces muchas veces los causantes de accidentes porque termina chocando con el hélice del motor y el hélice como esta alta revolución termina rompiéndose y ya me empuja a la plataforma entonces ahí se ocasionan accidentes entonces así esta es la vista general del río más cercana todavía es así está muy movida vamos a presenciar cómo es que sube un carro grande de ese tamaño acá a la barcaza y con ese vamos a cruzar allá al fondo hay otro carro más grande todavía pero ese de allá se va a tener que quedar porque esta plataforma de aquí su capacidad sólo permite llevar este carro de acá sólo uno a la vez ya está entrando ese carro cuando dice ya está la plataforma se acaba de mover lo bueno es que esto es muy estable muy estable ya nos vamos es que definitivamente está está este cruce es muy peligroso ya de por sí es muy peligroso ya de por sí genera suspenso ya de por sí algunos que parecen que estar acostumbrados pero nosotros todavía no seguramente los conductores sí pero nosotros podrían vaya está desatando ya las sogas y nos vamos a ir por la parte de los motores vamos a ver este como trabajan los motores pero ahora es sólo uno está en función ya no estamos alejando el río ahora voy a irme a la parte de adelante para ver todo el las olas tremendas que tenemos que sortear para empezar ya no estamos ya del puerto ya no fuimos de tierra ahora sólo estamos miren van a ver las oladas terribles hay remolinos por todos lados de remolinos muchas veces ha tragado persona este ruido es un bravísimo muy bravo ya pasamos ya ya pasamos la parte que da más miedo la parte más peligrosa allá se quedó el puerto por donde avanzamos aproximadamente este río debe tener en ancho unos 100 metros tal vez un poco más 120 acá hay otras barcazas ya hasta llegamos a puerto ahora estamos en un puerto llamado villa quintiarina distrito de vía quintiarina provincia de la convención y departamento de cusco ya hasta llegamos a puerto llegamos a puerto llegamos a puerto allá al frente hay 1 2 3 4 hasta 5 vehículos nos estamos alineando para bajar 5 2 3 4 hasta que se quedó 2 3 4 hasta que se quedó al lado al lado Desde acá tienes que abrirte para que no se cuelgue, no, por eso, despacito nomás tienes que abrirte, si vas directo, atrás uno de los lados. Muy bien, eso es todo. Ahí vamos a ver como el carro grande se va y cruza a San Antonio, digo a Quinterina. Listo, salió. ¿Cuántos, Don César? Dos o cinco. Ah, ya. ¿Vuelta y tope? Cinco dedos. Ni miraba. Ya, gracias. Listo.